Buenos días, iglesia, iglesia, buenos días. Un aplauso, un aplauso, sí, sí, sí. Tengo que decir que estoy agradecida. Aquí está. Es una de las iglesias más saludables que he visto. Ustedes son y nos han dado y mostrado un amor tan grande que esta experiencia es maravillosa de experimentar una iglesia como la que tienen ustedes. Mi nombre es Rachel. Y soy una interna de la Universidad Light Pacific University graduada con un bachillerato en desarrollo humano y psicología. También en la universidad jugué en el equipo de básquetbol en mi último año. Tengo algunos amigos, tengo mi coche allí que está al frente y otros amigos que están aquí presentes. Vinieron para mostrar su amor por nosotros. Yo nací y crecí en el sur de California. No conocí a Yakima, tía de razón. ¿Dónde es Yakima? Pero llegué aquí, a Yakima, porque me inscribí en este internato en la universidad que había una feria. Que había un joven alto con pelo rojo y dije, ¡ay, se ve muy agradable! Fui a verlo y era Pastor Jake. Y me inscribí para llegar aquí y me escogieron. Y el Señor se presentó en ese momento y estuvo, y es parte de esto. Quiero decir una vez más, gracias a todo el personal aquí en Yakima 4 Square. Como dije en primeros servicios, los que estuvan aquí. Realmente no hay palabras para mencionar el impacto y el agradecimiento que tengo, o el impacto que todos tuvieron conmigo. Gracias a los jóvenes adultos con los que he hecho amistad, con todos estos jóvenes, han sido muy divertidos, de lo mejor que he conocido. Mark y Lisa estuvieron aquí en el servicio, pero me aceptaron en su casa, me acogieron como familia, y estoy, ya que estaba tan alejada de mi casa, estoy profundamente impactada por todos ellos. y a todos los estudiantes aquí también. Pude compartir esta semana pasada con ellos estos días, y tuvimos un rato, un tiempo maravilloso. Y adoramos al Señor de una forma en voz alta, animados, gritando con amor. Gracias a todos, realmente estoy agradecido con todos ustedes. Durante el último mes, hemos estado revisando el libro de Primera de Juan, y hace un par de semanas, Pastor Jake habló, Jake, Pastor Jake, habló sobre el espíritu del anticristo. Aprendimos acerca de la división que causa el espíritu del anticristo. Y como sabemos que el espíritu no es de Dios, por la forma en que se niega a Jesús. Y al pasar al capítulo 4, vemos a Juan, una vez más sacando, a reducir la negación de la encargación. Y empieza en el capítulo 4 diciendo, que mis hermanos no crean a todos los espíritus, sino examinen los espíritus para ver si son don de Dios. Y así sabrán ustedes que, y reconocer el espíritu de Dios, todo espíritu que reconoce, que reconoce a Jesucristo, es que ha venido, pero todo espíritu que no reconoce a Jesús, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Y esto, pues, no es sorprendente, teniendo en cuenta que Juan tiene una tendencia a repetir mucho en sus cartas. Y esto pone énfasis en las cosas que el pueblo de Dios necesita saber. Por eso lo repite. Y por eso enfatiza tantos puntos. Porque el pueblo de Dios, repito, tiene y necesita saber esto. Y no me parece una coincidencia que después de hablar del Espíritu Santo y del Espíritu del Anticristo, Juan hable también del amor de Dios. En el versículo 7, ahí del capítulo 4, dice, Amados, amense unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios, y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto, esta lectura de Juan 4, me recuerda otro fragmento de otra escritura. Este fragmento de la escritura también fue escrito por Juan, por el mismo apóstol, en otra carta diferente. Y en este es el momento en que Jesús está empoderando a sus discípulos para que vayan y lo representen, porque pronto será sacrificado. Y dice en él, en Juan 13, Un mandamiento nuevo les doy. Amense los unos a los otros, como yo los amo, y así, todos conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Ahí muestra cómo nos amamos unos a otros. Ahora, yo hablé un poco en la universidad, prediqué un poquito a cuerpo estudiantil, y se me honró con poder hablar aquí también en esta iglesia. Y cada vez que hago esto, antes de dar la palabra, me encanta cómo la palabra de la que voy a hablar impacta a mi vida primera. Y al hablar a la gente de Dios, es una gran responsabilidad. Pero esto me impacta a mí también. Y todo esto, me hago preguntas difíciles. Y también voy a relacionarlas con ustedes. ¿Con qué frecuencia nos estamos moviendo en nuestro día a día, sin ser intencionales, para practicar esto del amor, así como Dios nos amó? ¿Con cuánta frecuencia nosotros como iglesia, como iglesia, vamos y difundimos nuestro conocimiento? Difundimos conocimiento y sabemos muchas cosas, pero nos falta amor. ahora no solamente esta iglesia, sino otras iglesias también. El pueblo cristiano, la iglesia cristiana, qué tan frecuencia, simplemente difundimos conocimiento, pero esa, repito, esa falta de amor nos falta. Por eso, Juan, en el versículo 11, dice, Amados, así como Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, y Dios viviendo en nosotros, y su amor se cumple en nosotros, así sabemos que vivimos en él y él en nosotros, y nos ha dado su espíritu. Y continúa en el versículo 16 y 17 diciendo que Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios, y Dios en ellos. Así se completa el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En este mundo, nosotros, nosotros, seremos o somos como Jesús. Y hay una correlación directa entre el espíritu que vive dentro de nosotros y cómo amamos como Jesús. Ahora, Turas nos recuerda lo que dice en Mateo 7, que dice, por nuestros frutos seremos conocidos. Cuando más nos acerquemos a Cristo, más profundamente debemos encontrar con nuestro amor por los demás. todas estas cosas tienen las relaciones unas con otras. Y muchas veces hay preguntas a las que no tenemos respuesta. Pero una cosa que sí entendemos es el amor. Y por eso el amor es el primer fruto que se habla justamente en Corintios 8. Y cuanto más nos acerquemos a Cristo más profundamente debemos encontrar que nuestro amor por los demás crece como un gran pozo profundo. Crece, crece. pero si nos hace falta ese amor entonces la palabra de Dios es solamente conocimiento de cabeza. ahora cuando yo estaba en la escuela estudiando mi maestría en la Universidad de la I-Pacific University estaba rodeada de doctores de profesores con doctorados inteligentes y dije yo wow qué maravilloso poder hablar con esta gente y esta gente tiene tanto conocimiento pero uno de mis profesores antes de dar la lección hablando sobre liderazgo y puso esto en la pantalla lo que dice Corintios 8 dice esto sabemos que poseemos conocimiento todos pero el conocimiento se hincha mientras el amor se acumula los que creen saber algo o mucho aún no saben todo como deberían saberlo pero todo el que ama a Dios es conocido por Dios y ahí está lo gracioso y eso es una navaja mi corazón hay tanto conocimiento que se se hincha o la cabeza crece pero que tan frecuente esto me impacta saber que el conocimiento solamente no es importante sino porque el conocimiento que tengo pasará pero el amor que se acumula y eso se muestra y emana y se derrama hacia otra gente a nuestro alrededor por eso Dios nos amó a nosotros este mundo está lleno de personas que están tratando de hacer oír sus voces que todos conozcan su conocimiento que tienen pero realmente todo eso lo escuchamos constantemente y muchas veces tratamos de mostrar nuestro conocimiento pero nada realmente nada de eso importa si no mostramos amor si yo no amo a la persona enseguida mía que importa todo ese conocimiento actuamos justamente con las mismas igual como las personas que crucificaron a Jesucristo como los fariseos ahora este versículo me impactó mucho antes de seguir con todo este estudio que tengo de 16 años todo este conocimiento que he tenido que me ha impactado pero si no tengo el amor para otra gente sería como una farisea como los fariseos que conocían tanto tenían tanto conocimiento eran tan estudiosos pero perdieron al Mesías que está enfrente de ellos y no lo reconocieron muchas veces nos perdemos de la importancia de lo que está enfrente de nosotros y perdemos lo que Jesús tiene para nosotros o a él mismo en el versículo 19 dice que amamos porque él nos amó primero el que dice amar a Dios y odia a su hermano o hermana es un mentiroso porque el que no ama a sus hermanos a quienes ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y nos ha dado este mandamiento que el que ama a Dios que también ame a sus hermanos y repito y repito como esta es una convicción grande para mí porque aún la gente que está alrededor de nosotros y yo hablando con Dios decía tengo que amar a esta persona si no no tengo ese amor el amor de Dios cuando está en nosotros eso emana y se presenta hacia otros porque si no amamos a la gente entonces Dios no nos ama o no estamos siendo verdaderos con él y al revisar estos versículos fue difícil para mí personalmente en mi testimonio voy a dar ciertos detalles pero me impactó mucho porque Juana nos dice que no podemos tener amor de Dios en la capacidad de que se supone que debemos amarlo y mi convicción personal o mi historia personal mencioné antes que jugué baloncesto básquetbol y estuve jugando por 13 años y fui parte de muchos equipos y líder de algunos en el colegio se me pidió que fuera capitana el capitán siendo una de las jugadoras más jóvenes de un equipo y ahí gente que ya eran adultos me llevaban 5 años fácil y me dijeron y dije yo tengo que liderar este grupo pero al último se convirtieron en familia pero hubo tiempo en que como capitán vino siendo una de las más jóvenes había muchos rumores sobre mí de gente que se suponía a mis amigos mi familia estaba en una situación difícil y el problema entre el equipo y yo pues era de ambos lados hay que reconocer muchas veces nuestra parte en cualquier relación y yo reconozco eso pero yo estaba en una situación difícil aunque estaba tratando de mostrar ese amor de Dios hacia otros era difícil para mí porque tantos rumores se decían y era muy difícil para mí por la gente que yo creía mi familia y estaba en esta situación que lo que más valoraba que era el respeto no se me estaba dando así como yo daba amor así que ese respeto que yo valoraba mucho no se me daba y para nada y yo sobre todo esta gente que eran mayores que yo no sabía cómo lidiar con esto y eso que la forma para poder protegerme es que endurecí mi corazón y en esta situación dije yo cómo lo voy a hacer no puedo seguir con esto tenía muchas emociones y sentía culpa era difícil sentía dolor sentía coraje pero esa temporada de mi vida yo era la capitana y me escogieron como capitana tendría problemas o no iba a ser la capitana y tuve que aprender tuve que aprender a liderar en esta situación y al aprender liderando en esta situación con respeto y dejar que de lado los sentimientos hacer a un lado los sentimientos iniciales para madurar y no ser egoísta como líder y fue difícil trataba de hacer a un lado los sentimientos pero recuerdo una noche específica en la que estaba sacando todo al Señor ahora viendo de una persona que estudió psicología les digo esto pero esta noche donde todo todo surgió y estaba en mi carro y estaba llorando me estaba desmoronando ante el Señor por como me sentía dije esto no está bien Señor yo no debería estar aquí ¿por qué me trajiste aquí? si quieres que lidere esta gente pero no me respeta y que hablan de mi carácter de mi persona pero en ese momento tratando de crear esta relación con esta gente difícil que no seguían a Cristo que no eran cristianas era mucho mucho en mi espalda tenía mucho enfrente de mí pero sentí esta impresión de Dios de que si quería que las cosas a mi alrededor cambiaron entonces necesitaba encarnar el amor de Cristo en mí porque Él me amó cuando le di la espalda y antes yo no servía a Cristo me quería envolver en cosas pero no de acuerdo a cómo vivía mi vida y no tenía nada realmente profundo en mí y recuerdo el tiempo en que me convencí de que Dios me ayudaría que Dios es fiel que es verdadero y que es consistente y que Dios siempre nos espera y que muestra su amor y cuando lloraba estaba junto a mí y llorando conmigo me amó me amaba aunque yo me volvía contra Él aunque no respetaba a Dios y esto me impactó mucho en mi corazón so orando y llorando y llorando le pedí a Dios ahora si no lloran no oren pero cuando quieran recibir el corazón de Dios le pedí a Dios que me diera esos ojos y ese corazón que Él tiene para su pueblo y recuerdo que rompía a llorar porque recuerdo que ya no podía odiar a estas personas ya no podía me estaba Dios rompiendo en llanto y ese momento lo recuerdo precisamente dentro de mí que ya no tenía ese odio como que mi carne quería hacer eso de sentirse desdén ese odio pero ya mi espíritu no lo permitía ¿por qué? porque estaba consumido por su amor por el Espíritu Santo y el Espíritu entró a mi corazón y me dio esos ojos ese corazón para tener ese actuar para esa gente que estaba contra mí y es fácil de quitarle lo humano a la gente y de a veces nos olvidamos de que son creación de Dios también y yo dije ya no puedo odiar a esta gente no puedo y empecé a hablar por ellos y a darme cuenta de que si me estaban hiriendo y la razón que me estaban hiriendo a mí era porque ellos estaban heridos y Dios al ponerme como líder no era para ayudarme a mí sino que me iba a usar a mí para ellos y me consumí tanto por su amor que tardó unos meses y unos meses después no había ya no tenía nada nada de odio por ellos ya no tenía nada los rumores seguían y tal vez se empeoraron pero esa relación no cambió pero mi amor crecía más y más y más y dije esto no tiene sentido y decía ¿qué hago? pero el Espíritu estaba ahí presente y pasaron meses después de un año este equipo que tenía problemas muchos se fueron muchos se quedaron y después al año siguiente vi a Dios crear un vínculo tan fuerte en mi equipo que considerábamos el amor como uno de nuestros principales valores nos convertimos en una familia de valores con amor y viendo esto me animé y dije ¿qué es lo que Dios puede hacer? es maravilloso nos hizo una familia tenía hermanas que me protegían que viajaban de California a Washington aquí están presentes ahorita que tal vez nunca lo hubieran estado antes y lo dije Dios eres tan grande eres tan maravilloso y Dios me dijo sigue orando sigue orando y hay mucho más hay mucho más y antes de este año que pasó después de muchas relaciones la gente que que no podía ver yo a los ojos por ese sentimiento negativo pero me alcanzaron y me pidieron disculpas nos convertimos en familia y con unas personas repito me pidieron disculpas y muchos se volvieron a Cristo entregaron su vida a Cristo es parte del mover de Dios y luego después de esto que ellas siguieron y en la iglesia vinieron y siguieron esa relación conmigo Dios hace tanto cuando seguimos el mandato de amor de amar a los demás así es que iglesia no tengo un montón de cosas para que todos practiquen y sigan el futuro no tengo una revelación fenomenal que contarles a todos pero tengo esto en un mundo donde es fácil odiarse unos a otros elegir amar como lo dice Cristo elegir amar porque Él nos amó primero elijan eso hagan aquellos que son empujados a un lado que los hacemos a un lado que han sido marginados se sientan vistos amén también quieran muchos aquellos que la sociedad considera que no son dignos de ser amados sean amables con las personas que puede parecer grosera simplemente están teniendo un mal tiempo un mal día y abre con compasión cuando se dirige a aquellos y no hablo solamente de cualquier persona sino familias difíciles o compañeros de trabajo de eso estoy hablando no solamente la persona en la calle sino los amigos o porque hay una relación un poco bambaleando ahí porque hay algo pero usted tiene que escoger el amor tenemos que ser un ejemplo de Cristo cada día el mundo no necesita más personas que puedan demostrar un punto y brillar con conocimiento no este mundo está pidiendo a grito ser amado podríamos mostrar eso nuestro país lo necesita nuestro mundo lo necesita y si no podemos ver eso tenemos estamos ciegos todos saben todos tienen algo que decir pero nadie quiere amar y eso es lo que nos hace diferentes que tengamos el amor es lo que hace que la gente viene a Cristo es lo que saca los espíritus del anticristo este mundo necesita que el cuerpo de Cristo de un paso adelante y les muestre como es realmente el amor de Cristo que les muestre porque realmente seguimos a Cristo debido a su amor inagotable ahora cerremos todos nuestros ojos y vamos a hablar de lo que es el amor de Dios y escuchen y mediten en su corazón acerca de esto porque en Corintios dice si hablo en lenguas humanas o de ángeles pero no tengo amor no soy más que un símbolo que resuena si tengo el don de profecía y puedo comprender todos los misterios y todo el conocimiento y si tengo una fe pero puedo y que puede mover montañas pero no tengo amor nada soy si doy todo lo que tengo a los pobres y entrego mi cuerpo para gloriarme pero no tengo amor de nada sirvo el amor el amor el amor es paciente el amor es bondadoso no envidia no se jacta no es orgulloso no deshonra a los demás no es egoísta no se enoja fácilmente no lleva registro de errores de los demás el amor no se deleita en el mal sino que regocija con la verdad siempre protege siempre confía siempre espera siempre persevera el amor nunca falla pero donde hay profecías esas pararán donde hay lenguas conocimiento todo pasará y las lenguas callarán y ahora quedan tres cosas la fe la esperanza y el amor pero el más grande de todos es el amor mantengámonos en posesión o en posesión de oración señor te damos gracias por tu amor consistente por crear estas barreras estos lugares porque rompe ese odio estas barreras son rotas y trae unidad y te doy gracias porque tu amor está por sobre todo porque tú estás sobre todo y sobre todos tú eres lo máximo señor te damos gracias y tú tienes tú tienes la receta señor de que nada es complicado simplemente que tengamos amor por los demás como tú tienes amor por nosotros siguiendo con los ojos cerrados para muchos que están aquí tal vez por primera vez y quieren entregar su vida a Jesús porque ya no quieren seguir la forma en el odio están cansados de eso y usted quiere decir señor quiero vivir mi vida con amor como tú simplemente levante su mano y diga si yo soy ese si ya vemos esas manos vemos las manos levantadas gracias señor ahora quiero hablar a aquellos que tal vez escucharon este mensaje y que en su vida mantienen un espacio de problemas con odio con resentimiento de que es difícil amar a los demás pero que está cansado de como esto lo consume y quiere acercarse más a Cristo quiere pedir ese apoyo del Espíritu Santo quiere que el Espíritu Santo se presente para que le traiga más amor levanta su mano simplemente si ya veo todas las manos levantadas gracias iglesia gracias por tu gente señor gracias por esta iglesia señor gracias por que intencionalmente tú los llamas de nombre aquí a todos y están aquí para escuchar este mensaje pedimos al Espíritu Santo que derrame y que refresque todas las almas todo cuerpo toda mente para aquellos que quieren venir o los que vinieron por primera vez te aceptaron o los que quieren alejarse de estos resentimientos y quieren rededicarse a ti señor pedimos oración por todos ellos gracias señor tú ves su corazón y tú sonríes porque ellos lo confiesan y esta es una celebración en el cielo cuando también la gente te recibe por primera vez y tú celebras cuando venimos a ti señor y lo que anhelamos más es estar contigo señor y para los que están pasando por estas luchas de amor y que tienen resentimientos odios cosas en su cuerpo en su mente en su alma en su corazón pedimos que tú señor les ayudes los libres que les des tu corazón señor que des tu sabiduría y momentos de cómo de que aprendamos cómo llevar tu amor y sabiduría de cómo propagar tu conocimiento señor conocimiento que suene como amor que sane corazones para aquellos que están quebrantados por el odio te pedimos esto señor para que también estos que tengan este amor nuevo puedan compartirlos por los demás bendice a esta iglesia señor oh señor esta iglesia maravillosa que todos sigan sus caminos señor y que su amor y que tu amor se mencione y se muestre por medio de ellos en esta ciudad en esta nación señor que esta iglesia una iglesia ungida para eso señor te amamos y en tu nombre decimos amén amén amén